Música Para CienciaPeru.tv Estamos con el presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear Carlos Barreda Tamayo En la Cade 2012 Presidente ¿Qué le pareció el Cade? ¿Está satisfecho? ¿O está desorientado? Como dicen muchos empresarios No, creo que es una oportunidad Interesante para el país Para el empresariado Para el sector público Es una oportunidad de consolidación Que es lo que se ha estado aspirando En esta nueva gestión Y creo que esta oportunidad magnífica No hay que dejarla pasar Se ha tenido participación de experiencias exitosas De otros países Países de la región Y la coincidencia con eventos como tipo UNASUR Como tipo pronunciamiento en la Corte de la Haya Y como que es ya Iniciar una mitad de periodo Hemos estado huérfanos de autoridades políticas Por esa razón Es que la coincidencia ha sido tremenda También estaba, recordemos, en lo que era La presentación al Pleno del Presupuesto 2013 Entonces, lastimosamente Pues no ha habido esta participación Pero yo creo que sí Los grandes lineamientos los han expresado los ministros Hoy día también van a continuar Y creo que hay una madurez integral Y una voluntad Pero todavía estamos a la impresión En resolver problemas básicos De hambre De inclusión Todavía no llegamos al tema Que nos interesa a nosotros La innovación Un poco el que se dejó de lado Yo creo que está implícito Porque recordemos Que los CADES previos Trataron con mayor detalle el tema Y ahora va en la línea Hemos visto lo que era Parte de reputación Parte de lo que era responsabilidad social Parte de lo que es mejores prácticas Parte de lo que es Que entre sector público y privado Pueden tener una sinergia importante Entonces allí es implícito Como digo Lo que es ciencia, tecnología Innovación, investigación, desarrollo Y este compromiso que hay con la juventud Este capacitar Este ofrecer pasantías Que hablaban ayer en la tarde Creo que eso es positivo Ahora Se ha hablado del sueño Del Perú soñado ¿Usted qué sueña para el IPEN? Tenemos unos sueños importantes Que hay que hacerlos realidad Estos sueños vienen ya de décadas pasadas Y ven la línea múltiple Que tienen los huesos pacíficos De la energía nuclear Pero también, por qué no La energía eléctrica Entonces ese es un sueño importante Tendría un impacto En diferentes profesiones Que tenemos en el Perú Y en diferentes niveles Y perfectamente Pues sería un aval potente No se trata de ir contra las convenciones Pero sí de generar nuevos cuadros Y aprovechar la experiencia Que se tiene el personal actual Y esto es transversal Recordemos esta experiencia De semilleros que teníamos Quien se beneficia Es la industria El sector Y evidentemente Hay que asegurar sueldos Hay que asegurar plazas Y tener donde aplicar Y tenemos usos en salud Por ejemplo Todas las redes asistenciales Tanto de Minsa Tanto de salud Requieren personal calificado Para los equipos que ya están Entonces ese compromiso Es muy importante Y esto es beneficio Para todo el país Es un gana-gana Porque está segmentado No compite con los privados Muchas gracias presidente Con vuestro modesto Sí Pues me encuentro con la ciencia Gracias Esto te ve